Ustedes no tienen ni idea de qué es presentar a tu novio en un círculo social gay, fen, o travestis. Sí, es horrible. A mí me ha pasado muchas veces, pero yo he aprendido a tener códigos, porque mi amor, en una amistad siempre tiene que haber códigos de convivencia. ¿Quién saben con qué hombres sí y con qué hombres no? Porque sí, muchas tenemos dos, que tres, otras diez, veinte, pero no puedes tocarlos. Ese es el lema. Ya si no eres amiga, pues si no es amiga mía, hasta me lo llevo de marido. Pero así, así no. Eso no se debe de hacer. Entonces, yo tengo varias amigas que son mañosas, que son de lo último. De esas que tú le presentas al hombre y ya la siguen en Instagram. Ahí mismo, en el acto. Lo ven en la cara y ya, es como una máquina, ya le sale el nombre a la cabeza. De una, ya está seguido en Instagram. Es más, el WhatsApp ya está agregado. Y ya le escribieron, ofreciéndoles plata. Así sucede y acontece. A mí hasta los cacheros, hasta los cacheros, me los han quitado. Porque yo les he pagado veinte dólares por un punto y la loca, doscientos, trescientos dólares y hasta un viaje a Cartagena. Así, algunas. Tengo algunas amigas por aquí. Tú que estás viendo ese video, yo sé que tú sí lo has hecho. Y no te me hagas la loca. Entonces, yo, en lo personal, como les contaba, yo no puedo presentarle al hombre a mis amigas porque... Iba por un parque aquel día y estaba con una amiguita y el hombre estaba tranquilito sentado. Cuando de pronto le digo, ñaña, vamos a sentarnos al lado de ese hombre. Porque mi amiga tiene una táctica. ¿Qué hace cuando se le acerca a un hombre? Ay, oiga. Llega así. Ay, oiga. ¿Me puede decir dónde queda un cajero? Y el hombre se le paran las orejas. Dice, cajero, plata. Y el hombre de una te dice, ves, bajo, yo la acompaño. Hasta te llevan. Entonces, fuimos al cajero y la loca total es que la loca se fue con el hombre. Pero la loca es tan miserable que solamente le dio al hombre cinco dólares. Entonces, yo dije, no, pues este hombre es bonito. Es mi momento. Y yo le dije, te doy diez. Y si le di diez nomás, yo no pago más de eso. O te pinto el pelo. Bueno, pero... Un consejo clarísimo es que jamás le presentes tu novio, tu cachero, tu olla, arrocera, bailera, lo que sea. Nunca se le presentes. Porque la loca te lo quita. Ojo de loca no se equivoca nunca, mi amor. Y la verdad que me han contado muchas historias de otras amiguitas que les ha pasado. Que han llegado a una fiesta con el hombre de la mano. Y todas las locas así. Yo ya me lo comí. Yo ya la. Todas. Todas se lo copiaron, pero ninguna la ha tocado. Pero es la envidia. Es una tirria que les agarra a las locas. Que te comienzan a envidiar de lejos. Tú sientes la mirada. Al menos yo la siento. Siempre cuando yo veo a un lugar, todo el mundo me queda mirando. Siempre. Obvio. Soy un foco. No me les ando regalando a todo el mundo. Solo es con los que me gustan. Es una gran parte, pero... Gran parte de personas, pero me gusta. Hace un tiempo... Yo les conté a mis amigas que estaba conociéndome con una persona. Que yo sentía que era el hombre ideal. Uno noventa de estatura. Como ustedes saben que me encantan los hombres altos. Uno noventa de estatura. Un rostro angelical. La atlantadura perfecta. La sonrisa bien. Bueno, el hombre perfecto. Les dije a mis amigas íntimas. Estaban reunidas. Les conté la historia. El hombre me gusta. El hombre me gusta. Y sale una atacada. Y me dice. ¿Cómo se llama, ñaña? Y ahí está el error humano. Le dije al nombre. Y lo voy a buscar en Facebook. Y la loca lo tenía agregado. Y se estaban chateando. Pero hace un tiempo más atrás. Pero. Para que ustedes vayan viendo la envidia. ¿Cómo es? La loca inventó una historia de terror al hombre. Que el hombre me dejó de escribir. Entonces yo decía. ¿Qué pasa? ¿Por qué si uno no me escribió? Y yo ya estaba como estaba enamorada. El corazón no tenía demasiado partido. No solo el corazón, pero. ¿Por qué hace eso? Yo dije. ¿Por qué? La loca. Se inventó la siguiente historia. Te cuento que ese chico no te merece. El chico. Llegó a un parque. Yo estaba ahí sentado. Estaba lejos. Con unas amigas conversando. Y él llegó. Donde estaba como un poco de locas. Conversando. Que gritaba. Diciendo que sí. Que había convencido a un hombre. El hombre perfecto. Que sí. Que el hombre era esto. Que el hombre era lo de acá. Pero el único problema es que el hombre lo tenía chiquito. Si el hombre nunca estuvo conmigo. Nunca. Jamás. Hemos salido. Habíamos salido al parque. A caminar de la mano. Enamorada. Por eso me enamoré. Porque. Yo normalmente. Siempre la primera cita. Mi amor es de una. A sentir el muñeco. Porque es así. Todas somos así. Pero. Hay ciertas ocasiones. Que tú te enamoras del hombre. Y tú. Tú dices. Y sueñas con boda. Con casa. Con hijos. Con carros. Con todo. Comprándole al hombre. Claro. Pero. La loca. Se inventó esa historia. Tan heavy. Que el hombre se puso enojado conmigo. Y tanto que. Yo le escribí. A los dos días. Yo decía. ¿Qué pasa ya? Mucha pendejada. Yo soy orgullosa. Yo no le escribo a nadie. Y el hombre me escribe. Y me dice. Yo la verdad que. Yo no puedo estar con una persona. Yo te dije que a mí no me gustan los chismes. Los bochinchos. Yo no puedo estar con una persona que le guste eso. Yo sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Cuéntame. ¿Qué pasó? Yo no sé nada. Yo no soy nada de eso. Yo es más. Mis amigas son todas discretas. No tengo ni muchos amigos. Mis amigas todas son éteres. Bueno. Esa es mentira. Pero. El hombre. Fatal. El hombre. O sea. No quería saber ya nada de mí. Ni siquiera. Ni me escuchó. Pasaron dos meses. Sí. Dos meses. El hombre cambió de ciudad. Y me escribió. Contándome la historia de qué había pasado. ¿Y qué me dijo el hombre? Me dijo todo eso. Me lo inventé en un ratito. Me dice. Porque él me dijo que te lo dijera. Yo estaba con él. Salí con él en Porto Viejo. Salió con él. Sí. En mi misma ciudad. Salió. Caminando por las calles. Bueno. Enhorabuena no la vi porque lo hubiera arrastrado. Pero. Sucede que. Él. Le dijo. Que me dijera todo eso. Para hacerme sentir mal. Ya. Porque me vio tan enamorada del hombre. Para destrozarme el corazón. Porque no. No aguanta. No tolera ver a una persona que está feliz. Como muchas. Envidiosas que hay por ahí. Que no toleran ver a alguien que esté ahí sonriéndose. Con un hombre que sienta amor. Son unas dañas hogar. Y aquí vienen las campanitas. Y ese. Y ese timbre. De música clásica. Todo el día. Ya saben cuál es el consejo mi vida. Usted no le puede presentar su novio cachere. Éteré. Oyexere. Oya. Lo que sea. Lo que sea. Usted no se lo puede presentar a ninguna loca. A ninguna. Ni travesa. Ni nada. Ni a la más asombrada. Porque esas son las más malditas. Las asombradas son las que no perdonan. Esas no perdonan. Y nadie las descubre. Porque no se les nota. Entonces mija. Usted tiene que estar pila. Con ese teléfono. Ese whatsapp. Ese instagram. Toda la carpeta es eliminado. Todo mija. Usted revise todo. Todo. Hasta. Hasta lo que no. Hasta el. Osoro. 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 Mua.